¿Cómo se puede describir el monumento a Avellaneda? Reconocidos críticos franceses, curadores, incluso una famosa curadora que después va a hacerse famosa, incluso se ha hecho una película hace poco tiempo porque salvó de los nazis obras catalogándolas, bueno, tuvo una importante amistad con José Fioravanti, igual que otros miembros de lo que va a ser luego la resistencia francesa, aunque Fioravanti ya no va a estar en Europa, pero la amistad la va a ver consolidado años anteriores. Por eso les decía en otro bloque que aunque digamos que el monumentalismo autoritario de los fascismos está muy presente en la estatuaria de todos los autores que venimos recorriendo, eso no significa que también haya una afinidad ideológica. Lo que tenemos más bien es una influencia estética, ¿no es cierto? No es tan simple la cosa, lamentablemente. A veces tendemos a simplificar las cuestiones cuando damos una clase en poco tiempo, pero de ningún modo decimos que José Fioravanti ni Alfredo Bigatti están vinculados ideológicamente al fascismo, sino muy por el contrario. Dieron testimonio de haber tenido amistades que estaban luchando contra el fascismo. Sin ir más lejos, Raquel Forner y su tristeza frente a la rebelión fascista frente a la República Española. Bueno, pero en estética sí vamos a ver una influencia. Bueno, entonces estamos hablando del Monumento Avellaneda, presentado primero en París, tenemos acá el catálogo, y luego en el Museo Nacional de Bellas Artes en septiembre de 1935, que también hemos mostrado el catálogo, ¿no? Con lo que se decía en el catálogo francés, pero traducido al castellano. Interesante de ver. Entonces, Monumento Montaña, ¿no? Es una pirámide escalonada, ahora lo vamos a ver en imágenes, que tiene formas rectilíneas en la estructura arquitectónica y formas moduladas, modeladas, redondeadas en las esculturas, ¿no? Y que, acá están los dos catálogos que estábamos mostrando, me había olvidado que los escaneamos, muy interesantes como documentos para informarnos cuál fue el impacto que tuvo la obra de Fioravanti en su época, ¿no? Porque hoy, de algún modo, estos grandes escultores, como les dije antes, a partir de los años 60, se vieron opacados por otros movimientos que tuvieron más en cuenta los medios masivos de difusión, el marketing, la publicidad, la prensa. Estos eran autores, como quien dice, hablaban a través de su obra, como aquellos jueces que hablan a través de su fallo, que no están frente a las cámaras de televisión. De algún modo, estos artistas en los años 60 se vieron opacados por los otros artistas que fueron más afines a la prensa, a figurar en revistas, digamos, no estrictamente artísticas. Sin decir que esto es bueno ni malo, sino que es un fenómeno que tal vez estos artistas ya no formaban parte de esa nueva generación de los 60 que sí pudieron aprovecharse de los medios masivos de difusión para posicionarse. Bueno, entonces, el catálogo francés, el catálogo castellano, castellano de acá del Museo Nacional de Bellas Artes. Y, bueno, acá tenemos la firma de José Fioravanti, donde le vamos a preguntar a Tulio Andreuzzi también, o a quien lo sepa, su vínculo con Marcel Waldman, porque yo estuve tratando de investigar para esta clase, pero no llegué a tiempo. Así que sería interesante ver cuál es este vínculo de la amistad, por el cual este catálogo que tenemos acá se lo dedica al amigo Marcel Waldman. Avanzando, como les decía, fíjense quienes participaron de los textos del catálogo de José Fioravanti y que presenciaron la inauguración de la exposición. Bueno, nombres que luego van a formar parte de la historia de la crítica de arte en Francia y de la historia de la cultura francesa contemporánea, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan ponderar la importancia que tuvo José Fioravanti en su época. Acá tenemos una imagen desde la parte posterior del monumento a Avellaneda, donde podemos contemplar la composición piramidal que les mencionábamos, está de cara hacia la avenida del Libertador y de espaldas hacia uno de los laterales del rosedal que diseñara unos pocos años antes de la inauguración del monumento Benito Carrasco. ¿No es cierto? Entonces, fijémonos en esta estructura piramidal con grandes relieves, casi que nos recuerdan los bajos relieves con que están hornados los pilonos egipcios. Nos lo recuerdan por la magnitud, nos lo recuerdan incluso por el material horadado que juega mucho con el sol. Es decir, cuando no teníamos electricidad, ni teníamos neón, ni teníamos lo que se usa ahora para colorear a los monumentos, los LEDs, los egipcios lo tenían con el sol, ¿no? Con Atón. Entonces, de algún modo, Fioravanti también toma ese recurso, ¿no es cierto? Fijémonos también otra característica interesante, ya hablamos de los bajos relieves en los pilonos, en la obra de Fioravanti el relieve sirve, evidentemente, para ilustrar los hechos significativos de la figura que se está homenajeando. Es decir, los hechos relevantes de la vida pública del personaje que vamos a homenajear en la cúspide. Entonces, fijémonos, en cuanto a los relieves, tomemos como modelo los pilonos egipcios, y en cuanto a la escultura de bulto, podemos tomar también como modelo a los egipcios, a estos colosos que en Egipto, en este caso estamos viendo el templo de Rancés II, pero cuando analizamos la posición del cuerpo de personajes de estos dos monumentos del año 34, de Avellaneda, de Roque Sáenz Peña, inevitablemente, perdón, de la alegoría de la República y de Roque Sáenz Peña, inevitablemente nos recuerda la escultura sedente del antiguo Egipto, ¿no es cierto? En este caso, en el monumento a Avellaneda, vemos una pirámide escalonada en donde los relieves se van ubicando en el segundo escalón. El escalón inferior corresponde al basamento donde deberían estar las placas, algunas placas desaparecieron, en el segundo escalón están los cuatro relieves y las tres alegorías que ahora vamos a ir viendo y en el último nivel se va a ubicar propiamente el homenajeado, ¿no? En cambio, en el monumento a Roque Sáenz Peña, que es de la misma época, hay como una especie de valle, ¿no? El homenajeado no está en la máxima altura del podio, esto es una suerte de podio en el caso de Avellaneda, sino que aquí ya empieza a oradar la piedra, ¿no? Tempranamente. Roque Sáenz Peña está a un nivel inferior que las figuras alegóricas. Un hecho original, ¿no? Para el tratamiento de un monumento. Fijémonos ahora con más detalle en las distintas alegorías, donde evidentemente podemos evocar al antiguo Egipto o algún crítico tuvo más en cuenta la visión de la Grecia arcaica, ¿no? La República como una curé, como una figura femenina de la Grecia arcaica. Y luego, fíjense estas imágenes interesantes, la exposición previa que se hizo en Francia, ¿no? Donde estaban expuestas sus obras de grandes dimensiones para la época, sus relieves, ¿no? Que después se desmontaron y se expusieron acá en Buenos Aires. Bueno, acá tenemos las figuras femeninas. También podemos apreciar un retrato de tipo esencialista en las alegorías, ¿no? Interesante de ver la superficie pulida que tienen las figuras. Yo acá estoy viendo las láminas que aparecen en este catálogo tan interesante que va a editar Félix Pelayo para Editorial Peuser. Entonces encontramos justamente las alegorías que están alrededor del Monumento a Avellaneda, que nos recuerdan justamente la obra, en tanto la figura, la alegoría de la historia que va a estar siempre presente, ¿no? La elocuencia, la otra figura y la república en la posición frontal. Y en la cúspide, como decimos, tallado en piedra, la figura del presidente Nicolás Avellaneda. Otro detalle interesante que podemos ver las huellas del cincel, ¿no? En cuanto a la talla. No es una superficie totalmente pulida como hubiera permitido el mármol blanco de Carrara, sino que esta piedra francesa que utiliza Fioravanti, piedra de Borgoña, ¿no? Él, a propósito, le deja esta especie de fiamantado, ¿no? De traza, de textura, que deja las huellas de la mano del escultor y que nos muestra que es talla directa. Aquí también tenemos que decir que, dada la época que se realizan estos dos monumentos, mediados de los años 30, hay también una reivindicación del saber técnico y de la talla directa. Porque imagínense que ya en los años 30 estamos en una época que ya el migitorio de Duján había cumplido más de 20 años, ¿no es cierto? Entonces, una reivindicación también del saber técnico, ¿no? Y de la tradición de la talla directa. Bueno, ¿qué más podemos decir de Fioravanti? Los grandes relieves que van a reivindicar Avellaneda como el autor, ustedes saben que hubo muchas luchas para que los bonaerenses perdamos nuestra capital y la hagamos capital de la República Argentina. Avellaneda fue protagonista de esas luchas que llegaron a ser crueles, ¿no? Recuerden que la capital de nuestro país estuvo en la localidad de Belgrano, ¿no? Mientras se debatía esta cuestión. de manera tal que uno de los grandes relieves recuerda el actor de Avellaneda como hacedor de Buenos Aires como la capital federal de la República Argentina y también como el personaje que logra reconciliar a las partes, ¿no? Recuerden que durante mucho tiempo el Estado de la provincia de Buenos Aires estaba separado también del resto de la República Argentina, de la Confederación Argentina. Bueno, los otros dos relieves nos van a ver como la época de Avellaneda también la época que se inicia la conquista del indígena, la conquista del desierto, ¿no? Y también a través de su obra legislativa la promoción del trabajo. Lo vamos a encontrar en otros, en los dos relieves que dan hacia la parte posterior. Bueno, esto en cuanto a los relieves la República Argentina o la patria representado también con una figura femenina esencialista, ya la describimos. Y bueno, me gustaría ahora pasar a analizar el monumento a Roqueza en Peña que por ser de la misma época tiene estéticas coincidentes y otras estéticas que lo van a diferenciar pero lo vamos a hacer en el siguiente video. ¡Gracias!